Realmente bienvenidos al nombre, al nombre de este que les habla, al nombre de este que les saluda. Buenas noches, hoy. En el sonido de los barrios de Puebla, sensación y llana. Humo. ¿Puedo ayudarme? Claro, Connie, te ayudaré. Humo, Chabaco. ¿Estás muy bien cuando estés conmigo? Tú eres mi amigo, Connie. No más y caballeros, muy buenas noches. No más y caballeros, muy buenas noches. Cristianos, eres cordialmente bienvenidos. Cross my heart. Cristianos, eres cordialmente bienvenidas. Nada más y nada menos trabajando en este lugar. Barrio de San Miguel esa noche, Libres Puebla. Esta noche trabajando en este lugar. Esta noche para festejar es el 18 aniversario. Nuestra amiga Lisbeth, familia López, familia Flores. Esta noche de manteles largos. Y anuncios, eres cordialmente bienvenidos hoy en esta noche. Sensación a-a-a-a-antillana. Bienvenidos, damas y caballeros hoy. Vamos a iniciar labores, vamos a iniciar con la música. Esta noche para agradecer a mis santo Dios Padre, a la Virgencita de Guadalupe, gracias. Gracias, gracias por darme un día más de vida. Gracias por darme un día más de trabajo. En segunda instancia queremos saludar hoy a los padrinos de sonido. Nada más y nada menos Chendi, para Juan, para Eli, para Elo. Ellos son los padrinos de sonido. Ellos son los amigos que nos invitaron a trabajar en este lugar. Hoy en este lugar con la gente de San Miguel, Libres Puebla. Si a los seres cordialmente bienvenidos hoy, en esta noche. Esta noche vamos a iniciar labores hoy. Hoy para toda la gente de San Miguel. Para mi compadre. El famosísimo Trabajabalas. Se a los seres cordialmente bienvenidos, señoras y señores. Vamos a iniciar labores, vamos a iniciar con la música. Vamos a iniciar con la música, con el sabor de la música que nos caracteriza en San José Morelos. Sonido, sensación, antillana. Muy buenas noches, señores. Vamos a poner el ritmo. Vamos a iniciar hoy, en esta gran ocasión, el tema que nos dice. Han pasado veinte años, y no te puedo olvidar, tu recuerdo aún lo llevo. Vamos a invitar a la gente, a la gente que nos acompaña en esta noche, señores. Pónganse a bailar, pónganse a disfrutar, porque esta noche nos lo vamos a pasar bonita, nos lo vamos a pasar lindo en esta gran ocasión. Muy buenas noches, señores. Vamos agarrando pareja, y vamos al centro de la prisa. Sonido, 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 sonido. Sonido, 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 sonido. Vamos agarrando veinte años, y no te puedo olvidar. Vamos agarrando pareja, buenas noches. Cada día más y más Y nos vamos a bailar Un recuerdo aún lo llevo Cada día más y más Tus caricias yo no olvido Aunque estés con alguien más Ese amor y aquellos besos No se borrarán jamás Venga el sábado y esa noche Saludos para el padrino de Pazel Para Joaquín Fuentes Vázquez Y su esposa En ese padrino de Pazel Llora, 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 llora Por su amor Llora, 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 llora Corazón Llora, llora, llora De dolor Ya vienen a partida de Pazel ¡Ándale! Corazón Llora, llora, llora Se llama Llora, llora Llora, llora, llora Llora corazón Llora, llora, llora ¡Ándale! ¡Ah, nadie ya ha pensado A bailar! Toda la gente del barrio Diego Barrio del Juan Diego Ya llegó toda la gente Del barrio del Juan Diego El futuro de la cumbia ¡Adiós el famoso vaca! Me cansaron Se llama Llora, llora Llora, corazón ¡Ándale rico! ¡Ándale rico! Que mis ganas pintan mal Que mis heridas son tan... Para los padrinos de Pazel Para Joaquín Fuentes Vázquez Su señor esposa Ellos son los padrinos de Pazel ¡Ándale! Toda la familia López López De banderas largos Llora, llora, llora Llora por su amor Llora, llora, llora Corazón Llora, llora, llora De dolor Ya se va el tema Llora, corazón Llora, llora Llora por su amor Llora, llora, llora Toda la gente hoy Llora, llora Vamos a bailar Llora, llora, corazón Llora, llora, llora Por su amor Llora, llora, llora Corazón Llora, llora, llora De dolor Llora, llora, llora Corazón ¡Ándale! Llora por su amor Llora, llora, llora Esta noche para Lisbeth ¡Lora, llora, llora! Hoy es su 18 aniversario La Cumbia de Ángel Garelli El nombre que hace temblar a la competencia